¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimas! ¡Ginegetas777! ¡En un episodio directo de Karmaland! ¡Estoy con... garbanzo! ¡Madre mía! ¡Y con Willy! ¡Con Willy! ¡Ay, celosillo! ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien, la verdad. ¡Te veo en cueros! En cueros que estoy, pero no en cuero cualquiera. Pero es un cuero encantado, ¿no? ¡Oh, que cambias de color! ¡Eres como un camaleón! ¡Lo soy! ¡Eres cama, Willy! ¡Ponte en la cama, ponte en la cama! A ver si cambias de color. ¡Claro que cambiaré encima de garbanzo! ¡No te pongas encima de garbanzo que quede extraño! ¡Madre mía! ¡Y ponte en lo blanco, ponte en lo blanco! A ver, tampoco creo que sea tan preciso. ¡Lo ves! Pero si te veo igual. Vale. ¡Garbanzo, hijo mío! ¿Qué haces aquí? ¡No hay música! ¡Me siento triste! ¡Huele que se siente triste el niño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está deprimido! ¡Necesitamos música! ¡Ay, dame! ¿Para qué le voy a cantar si tengo aquí música, chaval? ¡Se la pongo! ¡Uy! Es un poco deprimiente la música, ¿no? ¡Madre mía! ¡Se va a quedar... ¡Se va a suicidar! ¡Se va a suicidar mi garbanzo! Vale. Lo dejamos así de momento. El caso, en el día de hoy tenemos pensado hacer un montón de cosas, entre ellas vocalizar adecuadamente. A ver, Maya. Oye, ¿dónde está Willy? ¡Yo te veo! ¡Madre mía! ¡Lo sabía! ¡Cómo te camufla, niño! Maya me dice que me va a cuidar al niño mientras no esté en casa. ¿Qué te parece, Willy? Uy, pues que esta chica es un tan poco como verde, ¿no? ¡Es camaleónica como yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacemos una pareja! ¡Ponte encima de ella! ¿Cómo? En plan para que se... ¡Uy! ¡Te cambia el color! Vale. El caso, ¿con esa armadura pocha vas a venir a la misión de hoy? ¡Claro que sí! Pues nada. Willy morirá. Pero el caso, en el día de hoy tengo pensado hacer bastantes... ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuando me pongo no paro. Tengo pensado hacer bastantes cosas, entre ellas, dejar la armadura en perfecto estado. Y ahora lo conseguimos. Tenemos 35 niveles de experiencia para tener una pechera decente, pero aquí no acaba la cosa. Ven, compañero. Si yo no estoy aquí... Ven aquí. Pues tenemos pociones de fuerza para los dos, porque hoy va a ser una misión cuanto menos curiosa, que nos han dicho que se precisa de dos luchadores carmaradienses. Y valientes también, ¿eh? Que no hace falta que nos quepa ya cualquiera. Te ha costado, te ha costado decir la frase. Vale, compañero, vamos a ir al pueblo, porque ahí está Aldeano. ¿Aldeano? Sí. El que tiene el culo... Vale, vale. Bajamos por aquí. Ah, no. Por aquí. Madre mía, ya no sé ni cómo es mi casa. Willy, estoy bajando. Vamos a ir a la ciudad y desde allí haremos la misión. Pero si luego tenemos más tiempo, tengo que terminar una cosa que empecé, en la cual tú puedes participar. Vamos, que me va a tocar currar dos veces, ¿no? Exacto, exacto, compañero. Pero luego te ayudaré yo en todo tu episodio, así que, ¿sabes? Ah, qué bien. Ojo por ojo, diente por diente. Ten cuidado, no te pique la serpiente. Vale, vamos a lo que viene siendo el teletransporte. ¿Tú dónde estás? Te estoy quitando aquí un árbol que tienes morado, que se dan con las hojas un poco raras. Ah, vale, ese. Oh, qué bien, bien. Ese de ahí, ¿no? Sí, porque ya sabes cómo soy generoso. Muy buena gente. Aunque me has dejado un troncón, que lo estoy viendo desde aquí, pero bueno, ya lo he hecho pecho, ¿sabes? Ya lo quemaré. Pues lo he hecho pecho, tu pecho. Voy a ver si... Yo tenía pensado quemarlo en un futuro, ¿sabes? Era para un especial, especial fuegos. Vale, vale, vale. ¡He llegado, Willy! Vale, voy para allá. ¿Has visto que han puesto aquí como unos cultivos? Ahí estaban puestos. Vale. Atento, porque si no me fallan mis cálculos y mi mente privilegiada, cosa que no es, pues se supone... Vaya. ¿Qué se supone, Mejera? Porque aquí estaba el aldeano. Aldeano. Aldeano, pequeño y enano. ¡Ay, mira, aquí está, aquí está, güey! Claro, es que es complicado. Aquí está el aldeano. No sé si alguien... ¿Tú has hecho esta misión? Yo no la he hecho. Es que yo la vi el otro día, macho. Vale, atento. Aldeano nos va a contar algo. Hablemos con él. Bueno, 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 bueno. Soy el señor tímido. Aldeano. Necesito su ayudita. ¡Uy, mira! Habla como Flander. Las vacas de nuestra aldea se han puesto ahí chungas, ¿sabes? Han capturado a todos los habitantes, están haciendo experimentos. Vale, ayúdeme. Vamos, que básicamente tenemos que intentar ayudarle porque... Han construido un castillo encima de nuestra aldea. ¿En serio? Libera a los aldeanos, prisioneros, encuentra su celda, cuenta con mi casco, hijo mío. Bueno, pues nada. Cuenta con mi casco. Aldeano dice, muchas gracias, señor. ¡Ah, por lo de vaca! ¡Uy, no! Los dioses están chistacos hoy. Vale, ¿dónde estás? He dado el botón. ¿A que le han dado ya el botón? Vale. Pues allá vamos. ¡Oh! ¡Una imprenta! ¡Qué bien! ¿Y dónde está el castillo? Pues será este, ¿no? Tiene pinta. ¡Uy, mal! ¡Oh, espérate, espérate! Es que no me ha cargado todavía. ¡Madre mía! ¡Ahora me carga! Uf, chaval. No están los aldeanos porque se los han llevado la gente del castillo. Vale, vamos con calma, ¿eh? Espera, espera, espera. Las vacas asesinadas. Venga aquí un momento. Primero echamos un vistazo al pueblo. Vale, parece que ni nada. Si no hay nada, si se los han llevado a todos. ¡Eh, güey, güey, güey! ¡Mira aquello, mira aquello! ¿Qué es aquello? Pues será la otra misión. Ah, vale. Entonces no podemos mirarlo, ¿no? No. Vale. Pues yo lo he mirado. ¡Madre mía! A mí que me maten. Vale. Entonces, escucha. Estamos ahí enfrente de la misión. Primero, miniatura. Lo estás viendo, ¿no? Pero dentro, ¿no? Que dentro. Pues dentro. Vale. ¡Willy, güey, güey! ¡Para, para, para! ¿No ibas tú muy chulito? ¿Tú antes con el cuero? Sí, bueno, pero es que tonto no soy, ¿sabes? Vale, bueno, bueno. Ahí está. Toma. Bebe, bebe un poquito. Bebe la poción del amor. Y ven conmigo que te voy a llevar a la victoria. Pero a lo mejor esta gente es pacífica. No hace falta ir aquí a golpe de espada. Bueno, yo primero pregunto. ¿Sois pacíficos? ¡Uy, son vacas! ¡Son gente vaca! ¡Ostras, güey! ¡Que son vacas asesinas! ¡Uy, chaval! Yo enchufo a la grande. Vale, vale, vale. Con cuidado, con cuidado, ¿eh? Vale, vale. La pequeña está ahí. Vale, muerta una. Ay, pero en el fondo estamos matando... ¡Tú, tú, tú! ¡Un hombre que sería una vaca! ¿En serio? Vale, vale, vale. ¡Mu, mu, 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 mu! Vale. Que las enchufamos, que nosotros somos bestias, Willy. Hoy, hoy no solo vamos a... ¡Uy, leche, leche! ¡Uy, chaval! ¿Para ahí quieres leche? Para bebérmela. ¡Uy, qué buena estaba! ¡Vamos! Que se queme, que se queme. Que sepa lo que es un buen... Chuletón quemado. Vale, escucha. Creo que va a ser lo siguiente. ¡Uy, uy, uy! ¡Cacho vacón! ¿Qué vacón? ¿Dónde? ¡A por este, por este antes! ¡Hay que detener a este hombre! ¡Madre mía, cómo corre! ¡Eres un ladrón de vacas! Vale, cuidado. A ver que no nos demos entre los otros. ¡Que se pira, que se pira! Vale, Willy. ¡Vale, cánchale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ostras, ostras! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata, ha muerto, ha muerto, creo! ¡Ostras, Willy! ¡Ostras, Willy! ¡Lo que está ahí! ¡Pf! ¡Para, para, para! Estoy aquí. ¡Está aquí! ¡Van a por mí, van a por mí, van a por mí! ¿Qué diría? ¿Que van a por ti? Porque aquí tengo dos que me están dando... ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Madre mía! ¿Te viene una por ahí? ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Me están poniendo fino! ¡Aldeano! ¡Aldeano esclavo! ¿Aldeano esclavo? ¿Qué hacemos con él? ¡Ostras! ¡Madre mía, perdón! ¡Tómate leche! ¡Nada, nada, nada! ¡No hace falta la leche! ¡La leche la tengo yo dentro! Porque me gusta tomar leche por la mañana. Vale. ¡Aldeano esclavo! ¡Aldeano esclavo, cofres! ¡Ostras! ¡Oye, la misión exactamente cuál es! Es decir, matarlas a todas. Eh, a ver, la misión exactamente es... A te digo exactamente. Vale, cogemos leche. Igual que pillamos... ¡Dice... ¿Sí? Tenemos que encontrar la celda de aldeanos súper nerviosos. ¡Ah, vale, hay que liberarnos! ¡Sí, es verdad, sí, es verdad! Vale, cojamos toda la leche que podamos. ¡Y montemos una lechera! ¡Oh, podríamos montar una lechería en Karmaland! ¿Y un lechero? ¡Eh, Willy, Willy, Willy! Con esta vaca podemos hacer una miniatura. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Oh, chaval, la miniatura de la vaca! Vale, vale, vale. ¡La vaca gigante! Y me quito todo así. ¡Ay, mira! Ahí estamos. Con la vaca enorme. La enormaca. ¡El vacón! Vale, vale, tranquilo. Que a esta no la cargamos. Me pongo otra vez todo. Oye, los pantalones están a punto de partirse. Pues voy sin pantalones. Que vean la mercancía, ¿sabes? Que la vean bien, efectivamente. El vacón este. Como el bacon. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Más leche! ¡Más leche! Voy a ser el lechero. ¿Sabéis que hay muchas películas donde hay un lechero que llega, llama a la puerta, la mujer abre y... ¿Sabes? No me suena, la verdad. Bueno, pues ya te enseñaré ahí una película de esas. A ver, esto por aquí nada. Todo perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Denudándote? Nada, porque estaba viendo ahí para qué sería ese lechero. Cuidado. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Madre mía, ¿cómo pilla, no? Oye, aquí estamos que lo destrozamos. De hecho, todavía tenemos fuerza. Ah, no, no, no. Tenemos fuerza. Espera. Ya no tenemos fuerza. Pues no. Me meto como otra de fuerza. ¿Por qué así soy yo? Pero para Willy, no. Toma, Willy. A ver. Madre mía. Nada de gratis. ¡Vamos para allá! Madre mía. ¡Uy, chaval, cuidado! ¡Madre mía, esta no! Tiene empuje, tiene empuje. Esta se ha leído de su propia leche. Venga, 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 venga. A tomar por saco. Cuidadito, ¿eh? Subimos. Últimamente están complicando las misiones. Esta es la que decían que era para dos jugadores, ¿eh? ¡Cuidado, Willy! Madre mía, está complicada la cosa, ¿eh? Estoy aquí pillando, la verdad. Vale, cuidadito, porque aquí las caídas pueden ser ostras. ¡Oh! ¡Que tiran flecha a las vacas! Vale, subo yo, subo yo, subo yo, subo yo. Vete. ¡Agua, agua, agua, agua! ¿Para qué? Para limpiar su aura. Venga, venga, me he colado, me he colado, me he colado, me he colado. Sube, sube, sube. Vale, vale, estamos aquí todos. ¡Vamos, vamos, vamos! Las pongo finas. ¿Cómo están pillando, la verdad, eh? ¿Cómo están pillando? Madre mía, son vaquinas. Cuidadito. Ahí estamos. Más cubos de leche. ¿Cómo destrozan, eh? La flecha es la armadura. En serio, quiero hacer una lechera. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué bien, Willy, compañero! Muchas gracias. Voy a llevarme el agua, porque estoy viendo que me vas a enchufar cada dos por tres. ¡Cuidado! No me meto, porque me hagas. ¡Cuidado, Willy! ¡Se ha ido la vaca! Al borde de la muerte. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Willy, Willy, Willy, Willy! Quiero matar. ¡Ostras, Willy! Tío, ¿por qué me está poniendo tan fino la vaca esta? Pues, porque... sí. Vale, cuidadito. La damos a esta, la damos a esta. ¡Uy, que me... Vale, muerta. La de la derecha es mía. ¡Hay una vaca de nana! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¡Uf! Como un poquito. Las flechas de la derecha. Estoy viendo que pide al final, eh. Estoy viendo. Esta misión era para dos y... Aunque parezcan inocentes... No, no, no. Es que vacas de estas quedan pocas ya. ¿Vamos? Pues destrozamos. Está al borde de la extinción, eh. Y al borde del abismo, mira. ¡Uy, uy, uy! Cualquiera lo diría. ¿Vamos? ¡Perfecto! ¡Fu! ¡Espera, espera! Mira, que hay un cofre misterioso. ¿Un cofre misterioso? Sí, sí, sí. Está aquí. Madre mía. Más leche. Hay una enfrente. Hay una enfrente. Vale. ¡Ostras! Huele muy buena. ¡Bacas amarillas! Cuidado, huele, cuidado. ¡Bacas blancas blancas! Igual es la jefa. Esa es la jefa. ¡Sal, sal de ahí! Me estoy pillando. Me han envenenado. Me han envenenado. Vale, sal, sal, sal. Azúcar. Vete por aquí. Hazme caso, que este es el camino adecuado. Lo presiento. ¡Ostras! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, un ejército vacuno! ¡Uy, cuidado! Con cuidado, ¿eh? Uy, chaval, me están enchufando. Es que no tengo flecha, macho, con el arco. Vale, tengo una idea. Voy a hacerles la de Santa Claus. Un segundo. Vale, con cuidado, ¿eh, Santa? Sí, tranquilo. Soy Santa Jeta. Esto lo he hecho tantas veces que ya te sorprendería. Me sorprenderías. Nunca me sorprendes, en realidad. ¡Vamos! Mira, mira cómo te sorprendo. ¡Jesús! ¡Madre mía, qué sorpresa! ¡Sorpresísima! Vale, pues bajo. ¡Bajo, Willy! Pues mejor no. Me quedo aquí un poquito. Espérate, no quiero hacerle la sorpresa a ellos. ¡Venga, te da... ¡Willy, Willy, 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 Willy! ¡Que muero, que muero, que muero, que muero! ¡Ostras, chaval! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Que me mata un cerdo! ¡Que me mata un cerdo! ¿Quién la dice? ¡Que nueve mil siete vacas me mata un cerdo! ¡Me mata un cerdo! ¡Me cago en todo! ¡Pero que me está persiguiendo, Willy! El cerdo... Ya te persiguió como 200.000 vacas, pero el cerdo no contaba con él. Vale, 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 vale. ¡Yo me estoy diciendo que me seguía! ¡Tú te has seguido pegando con las otras! No, no. A verte, me seguían cuatro vacas y dos cerdos. Me he puesto a matar a todos y el cerdo, pues, te ha seguido y te ha matado. ¡Me cago en, chaval! Vale, vale, vale. Pero llevo el momento, porque está esto en el pueblo carmaladiense. Se supone, ¿no? Y a un click. Vale, vale. De hecho, el único malo que a lo mejor tienes que subir... Bueno, ahora lo vemos. ¡Te tiro agua, te tiro agua! Vale, vale, vale. Subimos en plan... En plan pros, ¿sabes? Oye, yo no sé por qué cuando muero aparezco en tu casa. Bueno, porque el hogar es lo que tiene. Una misión... Claro, también es que iba sin pantalones, ¿sabes? Iba enseñando ahí la mercancía y muchas veces se asusta. Vale, voy para allá, ¿eh? Vente, 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 vente. Estoy a puntito de llegar. ¿Tú cómo lo llevas? Vete matando a alguno, si ves qué tal. No, prefiero esperarte. Pues nada. Ya estoy a punto de llegar. Atento. Ah, claro. También la poción de fuerza igual si me gasto en eso. No, es que no sé. Es un poco absurdo, porque iba súper bien equipado, tío. Son pantalones, ¿eh? Son unos pantalones. Además, las he matado. Es que no sé, es un poco sin sentido. Pero bueno, aldeano, le damos click. Estoy aquí. Yo creo que lo que ocurre es que las vacas con las flechas, ¿sabes? No hacen daño si llevas armadura. Pero con que lleves armadura... Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No, no, no. ¿Por quién? Por, 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 por chicas. Pero ven aquí, ven aquí. ¡Que no puedo! ¡Ahí, Willy! ¡Que me matan! ¡Willy, por favor, baja! No, no, corre, da igual. Si no te persiguen, veníte al agua. Bueno, sí que te persiguen, pero por si acaso no te das la vuelta. Te persiguen, pero muy de cerca además, ¿eh? Sube, 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 sube. ¡Willy, uy, uy! Te persiguen una vaca, te persiguen vacas, te persiguen vacas, sube, sube. ¡No, por favor, no, por favor! ¡Ay, ay, ay, Willy! Vale, 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 vale. ¡No, que me caigo! ¡Pero no comas! ¿Qué, qué, no puedo no comer? Vale, subo. Uy, 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 la vida, uy, la vida, uy, la vida, la vida, la vida. Pero si no me seguía nadie, mentiroso. Quítate el agua ya, ¿no? ¡No quites el agua! Vale. Estoy casi. ¡Uh! ¡Ay, no puedo subir! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Cualquiera lo diría, ¿eh? ¡Oh!